Los hijos de Noble. ¿Por qué Clarín quiere aparentar que la causa está cerrada? La adopción fue ilegal. Faltan muestras por cotejar, otras que podrían presentarse y sobre todo, existen dudas sobre las muestras ya cotejadas. En ese contexto, el grupo que ha derribado y puesto gobiernos en la Argentina se victimiza e intenta hacer creer a la opinión pública que la causa Noble está cerrada. Diario Clarín. Piden cerrar la causa. Noble Herrera. Confirman que no son hijos de desaparecidos. Noble Herrera, fin a la persecución. Finalmente se determinó que Marcela y Felipe Noble Herrera no son hijos de personas desaparecidas. Marcela y Felipe, hijos de la directora de Clarín, no tienen ningún vínculo con personas desaparecidas. Después de 11 años de sospechas y de falsas acusaciones, la justicia determinó que Marcela y Felipe Noble Herrera no tienen ningún vínculo con personas desaparecidas. mienten todo el tiempo. Una, los hijos de Ernestina y Herrera de Noble, una gran mentira. El caso Noble Herrera es una vergüenza, es una vergüenza. Finalmente se confirma que no son hijos de desaparecidos. Felipe y Marcela Noble Herrera no son hijos de desaparecidos. Yo me pregunto ahora, ¿qué va a hacer el gobierno ahora que se sabe la verdad? No son hijos de desaparecidos. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a pedir disculpas en nombre del Estado? ¿Cómo le va, Estela? Buenos días. ¿Cuál era tu opinión? Dicen que todo terminó, que hay que pedirles perdón a los chicos. No está terminado de comparar, todavía faltan algunas familias muy incompletas. No está cerrado el caso. Se puede archivar, pero no clausurar. Después de 10 años de entorpecer a la justicia pretendiendo irregularidades ilícitas, etc. Está clarísimo. Las trampas que hicieron, quién es esta señora, lo que hizo con estos chicos. Recordemos que en el banco hay solo datos de 240 familias. Así es. Y que los parientes de los desaparecidos que no hayan dado muestras deberían hacerlo. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres sean víctimas de la represión ilegal. Eso está en el cuarto párrafo de la carta que Ernestina Herrera de Noble le escribió a los lectores de Clarín. Explicándoles en el 2003 la situación de la causa. Es decir, ella misma admitió. Es el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, de la dueña de Clarín. Un caso que lleva muchos años, que está plagado de irregularidades y que hace suponer por todo el alrededor que en efecto los chicos que crió durante toda su vida Ernestina Herrera de Noble no son chicos adoptados de manera legítima. ¿Cómo llega Ernestina Herrera a la posesión de la primera de las dos criaturas? Se presenta en el juzgado número uno de menores de San Isidro y dice, mire lo que me encontré. Ella abre la puerta, no ve a nadie y encuentra a una niña en una cajita. Pero tres meses después aparece una mujer que dice, encontré un niño. Todos saben que en San Isidro los niños se encuentran hace un montón. A la hora de llevar el niño aparece doña Ernestina que pasaba por allí, vio luz y entró y dice, vengo a pedirle la guarda y la tenencia al otro niño. La causa es escandalosa. La pregunta final se vincula estrechamente con aquellos dichos de la vocera de Clarín, Elisa Carrió, respecto de los nombres de los verdaderos padres de los jóvenes. ¿Quiénes son? Defendimos los derechos humanos de los hermanos nobles, que ahora nos dan la razón, que finalmente no eran hijos de desaparecidos, sino que habían sido usados como instrumento de una venganza. Bueno, está en tradición eso. Sí, pero ya se sabe que no son. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se sabe? Porque se sabe de quién son. ¿Está bien? Porque se sabe de quién son. No, 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 no.